hola qué tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo también este unboxing de iron claw esta es la versión solamente blu-ray con dvd no hay un 4k hasta ahorita imagino que si sale va a ser de a 24 no va a venir con lions gate bueno aquí pueden checar el slip cover como ven es muy brilloso se marcan mucho las huellas no tiene relieve me llegó un poquito dañado ahí casi nada aquí pueden checar la espina como les comento a 24 lions gate lo distribuyen pero el 4k me imagino que lo probable es que lo saque a 24 en sus ediciones y no contenga español ni subtítulos ni nada aquí tenemos la parte trasera ahí pueden ver el la sinopsis los extras audio y subtítulos y pues chequemos por dentro bueno aquí ya la tenemos fuera de su slip cover esta película la verdad alguien especial también la pidió que espero que ya pronto la tenga y le mando un abrazo y un saludo porque ando un poco malito entonces que que se mejore pronto como pueden checar aquí vamos a ver si hay alguna diferencia con el slip y sin slip cover pues las imágenes vienen siendo casi las mismas vamos a checar los discos un poco sencillos aquí vamos a empezar pues bueno checando el menú del blu-ray esta parte es lo que no me gusta que es lions gate sigue sacando estas ediciones con la parte ecológica que pues bueno honestamente hace que que los las portadas obviamente se puedan dañar más fácil ojalá y luego lo quiten pronto y mantengan ya los los normales bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí lo primero que vamos a checar van a ser los audios solamente inglés subtítulos estos son los que contienen español e inglés y bueno lo último sería checar los extras y bueno sigamos con el dvd bueno aquí ya tenemos el menú del dvd aquí está la opción de audios subtítulos aquí están los extras y pues bueno sería todo de este unboxing espero que les haya servido que les haya gustado también déjenme un like si fuera así suscríbanse y hasta el próximo vídeo aquí está